El abogado de la jueza Patricia Pacajes se mantiene en su versión de que su defendida fue drogada el día en que relató los pormenores de la sentencia al médico Jerry Fernández. Hay una bebida denominada soyu, que es norcoreana y que bueno, estamos viendo de qué tiendas y locales se puede encontrar esta situación, que actúa como un relajante podemos indicar y que bueno, que es hablar lo que no quieres hablar, es lo que nos dice el coreano en su idioma, no hemos podido entenderle más a este señor. Para esta mañana se tenía previsto ratificar la denuncia contra Rommel Cardoso, sin embargo la jueza Pacajes no apareció. Por manzal creyendo, estoy esperando la llamada de la doctora Pacajes, seguramente lo harán, habíamos quedado para las 9.30. Por su parte Rommel Cardoso, consultado sobre estas declaraciones, afirmó. Por supuesto que ha habido droga, droga de poder que ella tenía, estaba completamente drogada de poder. Cardoso dijo que se someterá a cualquier proceso, aunque considera que no cometió ningún delito y sus abogados dijeron que Patricia Pacajes debe demostrar que fue drogada y no descartaron procesos contra la jueza. En caso de que no se pruebe esta temeraria declaración, esta temeraria acusación que se ha realizado, el equipo de abogados necesariamente presentará una denuncia en contra de quien ha presentado esta denuncia inicialmente. Finalmente Cardoso envió un mensaje a Jerry Fernández. Yo sé que Dios va a permitir en estos días que yo te dé un abrazo en libertad.